Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes, locos. Telepizza, el secreto está en la masa. Bueno, bueno, irabaz en Jundagero, va a haber, azken momentuán, verdintzea, está positivo izaten, ¿eh? En este caso, que se va a llegar a la posición, no se acharía deển del juego. Pero cuando nos tomamos el camino de la compra, por lo que nos quedamos. Y luego nos quedamos en la campaña del de acuerdo. Y al final, creo que el equipo nos quedó en el que se quedó. Y después, nos quedó en la posición en la sal de la España. Y cuando nos quedaron en la ciudad, no tengo nada más que estoy dejando en la finalidad. la juguallera ubica a su la pregunta, sino que no, los minutos no lo han dado adormeo, en positiva, no lo han dado al asistimiento, en posibilidad de que no con el peso. La partida es la parte, pero por lo que estamos en el marzo, bilar el panчто de la parte del rero, con Mooji, y el minuto es la clave de eliminatoria. Pero bueno, garantizuada es que el portero de eliminatoria es el minuto.